Seguirá amando, seguro, me ha tirado a los ojos, corriendo a mi yo mi nombre, en la arena, en el caldo mi barca, cu uso promenio, me ha tirado a los ojos, Puerto Poe, sednma, juro en usted, Salve de Cristo, habla de costado de Cristo, pasión de Cristo, ofreírles a Cristo, desde lugares, con las minas, de la niña en el mismo, de la obra de Dios, y mantén aquí para los años y años, por los cielos, por los cielos, por los cielos, oídos. De bien, Señor, nos refiero continuo a tu familia, a que con la soledad de San José, y a saciar el alimento de esta edad, conserva o copa los hombres de niña, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La emisión de los hombros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ciertas son ustedes, en el nombre del Señor, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a rezar los santos, la Madre de Vida, en la actividad de la reciente, que nos ofreca, conjuntamente, con San José. En el conjunto, Dios te salve, Rey y Madre de mi Señor, y la luz sube en este gran saldista. Dios te salve, a ti amamos de cerrar los hijos de Dios, a ti suspirábamos y viemos llorando en este gran alegría. ¡Ea, pues, Señor, al Padre, Hijo y Espíritu Santo! ¡Vuelve a nosotros, Jesús, ojo, que seré con Dios! Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto de eterno, negro, o clemente, o piadosa, o dulce, y que no hay. ¡Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios! 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 ¡Sale, salve, cantada María! ¡Que más muras que tú, solo Dios! ¡Que en el cielo un amor repetirá! ¡Más que tú, solo Dios, solo Dios! ¡Con tu mente de luz que te aluna! ¡Los ángeles besan tus pies! ¡Los ángeles besan tus pies! ¡Las estrellas, su frente segura! ¡Los ángeles besan tus pies! ¡Las estrellas, su frente segura! ¡Los ángeles besan tus pies! 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 ¡Gracias! 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 ¡El derecho primero! ¡Gracias! 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 Vamos a rezar, vamos a pedir por la comunidad de Avechuca, por todos sus comuneros, también de manera especial por toda la familia, todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Dios te sabe María, llena eres de gracias, señores contigo, venida tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios te sabe María, llena eres de gracias, señores contigo, venida tú eres entre todas la mujer dios de sáenz maría llena de gracia señoras contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es su fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo nosotros y y y ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no!